ahora vamos a verificar una casa de entrega inmediata que tenemos aquí en milán village vamos a hacerle un recorrido para que la vean y tiene su estacionamiento caben los carros vamos a entrar de entrega inmediata vamos a explorarla aquí tenemos el área de sala comedor tenemos la doble altura la altura es bien chévere tenemos el espacio de la cocina con sus muebles aquí una lavandería con salida al patio pueden ver la casa aquí en la cocina sala comedor doble altura salida para el patio fácil para construir la terraza futuro buen terreno vamos a ver los cuartos tenemos el cuarto principal su cielo raso walking closet vallo principal vamos a ver aca que mas hay para ustedes tenemos el baño secundario baño secundario aquí están los otros cuartos igual con sus closets esta casa de entrega inmediata aquí en el área de buquete para ustedes aquí tenemos el otro cuarto también con sus closets así que milán village entrega inmediata prácticamente para que usted se mude lo más pronto posible cualquier información llamar al 69815000